Arranco por Raúl, si te parece, la situación de las pymes, lo hablábamos el fin de semana pasado, pero ahora me parece que es temón, porque uno de los puntos que está en discusión respecto de la ley base, lo decíamos al comienzo del programa, es el RIGI. ¿Cómo el RIGI, ese régimen de inversiones que quiere implementar el gobierno, afecta a las pymes? Está bueno entenderlo. Mirá, primero te voy a dar el parolama general. Las pymes estamos al borde de la extinción definitiva, esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Y por qué? Digo, parece una frase grandilocuente para llamar la atención, pero no es así, lamentablemente no es así. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando hablan con sus hijos o con sus compañeros y le preguntan, ¿vos te estás dispuesto a poner una pyme? Y te van a decir, ni loco, ni loco. ¿Sabes quién hoy mantiene las pymes y quién hoy se banca el hecho de tener personal, de no tener claro el futuro, lo que significa la inconsciencia de vivir con esta angustia? Los que tenemos entre 50 y 60 años, pero esto de levantarse, caer y levantarse es una apuesta muy, muy cansadora y estamos realmente hartos de remar en dulce de leche. Entonces, si nosotros bajamos, si esta generación baja los brazos, ¿quién va a llevar adelante las 600.000 pymes que hoy manejan la producción del país para el mercado interno? Que hoy tienen el 75% de la mano de obra ocupada. Bueno, yo siempre digo que la República Argentina se ha transformado, creo que tiene el récord mundial, es el único país del mundo en donde un comercio, no una pyme, un comercio tiene que cerrar porque no puede parar la luz. No hay ningún país en el mundo que te castigue de la manera que te castiga la República Argentina, aquel que emprende algo, lo que sea, no importa si es para vender o para fabricar, siempre hay una diferencia y obviamente es a favor de la pyme, pero no importa si vos tenés un comercio o una pyme, el castigo es tan grande que al que es emprendedor directamente le sacan las ganas. Bueno, ahora nos sacaron todo. Bueno, en el caso nuestro, directamente de mi pyme, yo hace 54 años que estoy al frente de mi empresa, pasamos de pagar en enero 13 millones de pesos de luz a pagar 49.700.000. Inviable. De 13 a 49 millones. Sí, sí, mostré las facturas. A lo mejor la mostré acá. Sí, sí. Lo mostré acá. Así que no hay ninguna duda que es así. Pero no es lo único que nos sacaron. ¿Y así todo te cierra? No, no, claro que no cierra. Y digamos, perdón, hablemos un poquito de tu caso, digamos. Vos pasaste de 13 millones de pesos a 50, digo, 49, 50. ¿Y cómo haces? Mirá, por supuesto que por ahora no estamos usando al personal como medida de ajuste. Porque sabemos que, por dos razones básicas, porque hay que tener solidaridad social, indiscutiblemente, porque la gente está conmigo hace muchos años, muchos, muchos años. Y, segundo, porque es parte del mercado interno. Es al que después le vamos a terminar vendiendo lo que nosotros fabricamos. Si no es al pueblo al que le vendemos nuestra producción manufacturada, ¿a quién se la vamos a vender? Entonces, si nosotros seguimos echando gente a la calle y por este camino te aseguro que vamos a llegar al 25% de desocupación, terminamos no teniendo mercado. ¿Y cómo hiciste? Entonces matamos la gallina en los huevos de oro. ¿Cómo hiciste para sobrevivir este tiempo con estos costos que iban en aumento, la imposibilidad y no querer ajustar por el lado del personal? Bien. ¿Cómo lo manejaste? Fuimos bajando la rentabilidad hasta cero, a cero, ¿eh? Cero. Y, por supuesto, vamos ajustando los gastos. Ahora, si hay una naranja, la cortamos en cuatro y comemos un gajito cada uno. Y se va ajustando. Pero de esta manera, y hablando, como dijiste antes, yo soy dirigente empresario, y dirigente empresario hace 40 años, y por lo tanto hablo permanentemente con mis pares, y todos estamos en la misma situación, y te dicen, puedo aguantar tres meses más, puedo aguantar cuatro, puedo aguantar seis. Pero no encontré ninguno que me diga que puede aguantar un año más. Entonces, este es el panorama que hoy presentamos real de las pymes. A todo esto le sumás el RIGI. Y ahí la completás, ¿viste? La frutilla, la frutilla del postre. Claro, que a futuro es lo que más los puede complicar. ¿Cuál es el punto del RIGI que más los puede complicar para entenderlo, para bajarlo a tierra a los que están escuchando? Mirá, el RIGI te ataca por todos lados. Fundamentalmente te ataca por el lado de la competencia desleal. Te ataca por el lado de que estas empresas multinacionales que pueden invertir, y te lo digo invertir entre comillas, porque es mentira que van a invertir 200 millones de dólares, porque su inversión puede estar en maquinaria que traen usada del exterior, de cualquier parte y en cualquier estado, donde nadie sabe cuál es el costo real de ese producto. Entonces resulta que entran equipos por 1, 2, 5, 6 millones de dólares, equipos desechados de Irak, de Irán, de Estados Unidos o de donde sea. Pero además tienen la ventaja que cuando llegan aquí, que por supuesto entran sin ningún tipo de restricción, porque así lo permite esta ley, pueden vender esos equipos, pueden deshacerlos, pueden terminar vendiéndolos por chatarra, y después lo que exportan, lo pueden exportar sin ningún tipo de recargo, sin necesidad de entrar dólares a la Argentina, sin entrar los dólares cuando exportan, ni siquiera entrarlos cuando hacen la inversión. O sea que los dólares no pasan por el Banco Central. Sí, todo es una ley.